Bueno, una familia numerosa sin lugar a dudas. Ahora pasamos a hablar de los Juegos Olímpicos en el 2024. Sí, que tienen un riesgo porque Estonia dijo que si Rusia o Bielorrusia participaban con sus atletas en este certamen, iban a llevar adelante un boicot. Y esto, como no tenía forma de ser de otra manera, está vinculada con la guerra que Rusia mantiene en Ucrania, ¿no? Y es otro visto negativo de la comunidad internacional. Sí, también son todos los países que participan y la aceptación sobre que estos dos estén. Recordamos las sanciones occidentales, hay que ver la aceptación de que Rusia participe. La primera ministra de Estonia, por su parte, evocó en el día de hoy que su país podría boicotear los Juegos Olímpicos de París 2024. La participación de atletas rusos y bielorrusos es simplemente mala, por lo que el boicot es la próxima etapa. Así lo señaló Calas a la prensa. Eso fue después de haber recomendado, para decirlo de alguna manera un poco más suave, que ellos pretenden la exclusión directamente de rusos y bielorrusos. Esto fue hace cerca de un año ya en el Comité Olímpico Nacional, cuando se presentó la hoja de ruta para preparar el regreso de estos deportistas bajo bandera neutral, con la condición de que no hayan apoyado activamente la guerra en Ucrania. Pero bueno, aún así Estonia no está para nada de acuerdo. Kiev acusó al COI de promover la guerra y amenazó con un boicot de los Juegos de París, si los rusos participan en ellos. Polonia y los países bálticos, que en este caso serían Lituania, Letonia y Estonia, anunciaron que se opondrían a la presencia de los deportistas rusos y bielorrusos en París 2024, incluso aunque fuera con una bandera neutral. Y Estados Unidos también se pronunció al respecto, pero a favor de la participación de esos deportistas con una bandera neutral. Moscú, por su parte, estima que todas las restricciones deben ser levantadas y que los Juegos Olímpicos no deben verse politizados. El ministro polaco de Deportes declaró en el día de hoy a la prensa que el boicot a los Juegos sería la carta más fuerte y también el último recurso. También, en el día de hoy, se manifestó sobre el asunto el gobierno danés, mostrando su oposición a la presencia de rusos y bielorrusos, aunque fuera bajo la bandera neutral. Una postura muy similar a la que hemos visto, por ejemplo, antes, ¿no? O sea, no en el caso de los Estados Unidos. Es la posición oficial de Dinamarca y es mi postura como ministro. No debemos dudar ante Rusia, fue lo que dijo el ministro de Deporte danés, al tiempo que aseguró que la línea del gobierno es clara. Rusia debe estar vetada de todos los deportes internacionales mientras continúen sus ataques contra Ucrania. Bueno, otra manera de entender cómo la guerra no se limita al campo de batalla nada más, sino que también tiene efectos colaterales, en este caso, en el plano deportivo e internacional.